¿Qué ha dejado en estas ediciones el Premio Estatal del Deporte? ¿Se persigue por recibir este reconocimiento, por buscar el valor monetario que se recibe a partir de este premio? ¿Qué es lo que persigue en realidad el deportista, el entrenador y el promotor deportivo? Decía Jaime al inicio del programa que invitaba a los deportistas y a los interesados en luchar por el premio. No es tanto luchar por el premio, es el reconocimiento que debe tener a su esfuerzo que han realizado durante todo el año. Entonces luchar es prácticamente una competencia y finalmente tampoco es una competencia. Retomando una cuestión de lo que decía David, si entramos a comparar, finalmente es una comparación de lo que hace un deportista sobre silla de ruedas a un deportista convencional, también no es justo. Llegamos a la cuestión de lo políticamente correcto, decir este año te toca a ti, porque finalmente así fueron varias ediciones en las que se estuvieron dando esos premios. Jaime Ramírez Valencia, luego los deportistas ciegos y débiles visuales, hasta llegar a esta parte. Entonces sí habría que analizar esta parte y lo vuelvo a decir, ¿para qué quieres un premio si al final de cuentas estos deportistas, estos entrenadores no vuelven a figurar y no vuelven a trabajar? Sí, tiene razón Adán, el deportista lucha todos los días por ser mejor en su disciplina, por ser el mejor en su deporte, por clasificar, dar las marcas a una Olimpiada Nacional, a representar a México en campeonatos nacionales de juveniles, hasta llegar a las máximas foros mundiales, Juegos Olímpicos y todo eso. Y el premio, si es cierto, viene como resultado a reconocer ese esfuerzo que han tenido a lo largo de su trayectoria y de su esfuerzo. ¿Qué pasa con los que han sido premiados? Pues anteriormente muchos recibían una plaza en el gobierno del estado como entrenadores vitalicios o como trabajadores, y hay algunos que están todavía en ese lado. A algunos otros, el premio estatal del deporte los desapareció del mapa, ganaron el premio y como que los chupó la bruja, se fueron. Entonces eso también se debe acabar, el premio es un resultado a su esfuerzo y debe de haber continuidad en lo que están haciendo nada más. Sí, y es que se debe de considerar que el premio estatal del deporte, como lo dije durante el programa, es de un gran peso, es de un gran peso y obviamente aquí hay cierta responsabilidad por parte de quienes en años anteriores han integrado el jurado calificador que de forma desatinada han otorgado este galardón a jóvenes, muy jóvenes que lejos de incentivarlos, materialmente los ha bloqueado. Podría citar algunos nombres, me quedaría corto y a lo mejor tendría ausencias de mencionar de aquellos que ganaron el premio y lejos de ayudarle les perjudicó en su formación, en su crecimiento dentro del deporte. Sin embargo, en el caso de deportistas ya establecidos, como el caso de Shunazi, la propia Paola España, yo creo que cuando recibieron el premio recibieron un impulso importante para seguir redoblando esfuerzos en el trabajo que venían desarrollando dentro de su deporte. Bueno, me parece que hay un análisis también de un tema de fondo en el sentido de que no existe premio estatal del deporte sin deportistas y sin entrenadores y sin promotores deportivos. No existen deportistas si no hay un programa integral de promoción al deporte y que impulse las disciplinas que se practican en Oaxaca. ¿Qué está haciendo falta entonces en el estado oaxaqueño para generar precisamente que existan más opciones que año con año se pueda generar una diversificación tanto de deportistas, entrenadores y promotores deportivos? Yo creo que, bueno, también hay otro aspecto. Ha habido años en donde las propuestas han sido bastante débiles, ¿no? Pero porque no hay. Eso. ¿Qué tan necesario era tener a un premio estatal del deporte cuando se puede generar y dejar vacío el premio? O sea, muchos argumentaban que se va a perder el dinero. Bueno, pues el dinero se regresa y ya finalmente pones a trabajar a la gente. O sea, la gente se tiene que poner a trabajar. Si no hay propuestas que llenen las expectativas, que llenen los requerimientos que pide la convocatoria, se puede dejar de cierto. Se ha dejado de cierto el premio en cuestión de promotoría. Y otros dicen, el argumento decían, es que vamos a motivarlo. En vez de motivarlo, el caso de Utiquio, en el caso de entrenador que ya fue designado, ¿dónde está Utiquio Cervantes ahorita trabajando? Sigue trabajando en las riberas de la Toyac, pero no fue en ese 2007 que fue a China con Isaí. ¿Dónde está Isaí también? ¿A quién más sacó después de él? Esta es la situación en la cual habría que sopesar esta situación. ¿Qué tanto implica un premio del deporte cuando se puede dejar vacío y desierto? O sea, no pasa nada. Creo que al jurado calificador, incluso al gobierno del estado, ha tenido temor de que incluso en ocasiones solamente se le entrega al deportista y no se le entrega al entrenador y no se le entrega al promotor. En las oportunidades que he tenido, he planteado que realmente se declaren desiertos como una manera de hacerle ver a los entrenadores y a los demás sectores que no se está trabajando. A las asociaciones. Que no se está trabajando. Incluso me atrevería a pensar que si se declarara desierto, como bien dice Adán, y tuviéramos el valor de regresar el premio, porque no tenemos. Afortunadamente en este año se abre la convocatoria. ¿Y a quién va a premiar el gobernador el 20 de noviembre? No lo hay. Es que esa es la cuestión. Y causa de lo que mencionaba, ¿por qué no se están produciendo deportistas de élite? ¿Por qué simplemente no se les apoya? Porque el deporte, como se ha mencionado en otros programas, sigue siendo para el estado un arete, un complemento. No es prioridad, como siempre lo mencionan las autoridades. Eso es más falso que un billete. No es ni complemento ni arete. Yo creo que ni existe. En las políticas deportivas que hay en el estado, específicamente en Oaxaca, la política deportiva no existe. ¿Sólo para el voto? También. Y para las cuestiones de llenar las cuestiones presupuestales, ¿no? O sea, decir, hago la Olimpiada, que es un recurso ya etiquetado y tampoco viene del estado, sino que también viene del nivel federal. Entonces, decir, no hay premio este año, yo creo que sería una buena elección. Sin embargo, en este año no sería. Me parece que este premio es uno de los más interesantes que hay, que se pueden recordar por la calidad de deportistas que están participando en él. Es un poco lastimoso que no se le pueda reconocer el gran talento a José María Chemita Martínez Meraz después del gran trabajo que ha venido realizando en los últimos dos años. Lo va a tener, vas a ver, porque va muy bien. Ganó dos medallas de oro en los Juegos Centroamericanos Juveniles. O sea, va por buen camino y si sigue así, lo va a ganar. Potencialmente es un prospecto para calificar a Juegos Olímpicos. Tiene cerca de cinco décadas que un oaxaqueño no puede estar en Juegos Olímpicos. Yosafat González, que fue obligado al retiro por las lesiones que padeció, quedó en ese camino. José María Martínez Meraz me parece que es un serio prospecto para que Oaxaca por fin tenga un representante en Juegos Olímpicos. Y estoy hablando del sector amateur, porque obviamente está Javier Aquino, que es campeón olímpico de los recientes Juegos. Sin embargo, yo hablo del aspecto amateur en donde no se cobra, en donde no hay lucro. Claro, bueno, se cobra entre comillas, ¿no? Porque finalmente también hay... Pero hay esencia, hay esencia. No puedes comparar lo que percibe Javier Aquino con la beca o la migaja que le dan a Chemita. Ese deporte aficionado dejó de desaparecer hace mucho tiempo. Pero hay esencia, hay esencia definitivamente. Finalmente, te repito, los 4 mil pesos que recibe al mes Chema contra los 120 mil, 200 mil pesos mensuales que gana Javier Aquino, no necesita de premios este muchacho. De la cuestión monetaria, de los 3 que están, que van a repetir, ellos también van a ser galardonados, la cuestión económica no va para ellos. O sea, serían para los que, los 3 prospectos nuevos que serían los que... Bueno, para ir concluyendo, compañeros, la corresponsabilidad que tiene la Comisión de Cultura, Física y Deporte, tanto en el ámbito de la convocatoria, el que se lleve un proceso adecuado, como instancia gubernamental de propiciar los escenarios, la promoción deportiva, ¿qué se está haciendo? Y que yo creo que también ahí sería un punto de análisis para un programa posterior. ¿Quién está dirigiendo la Comisión de Cultura, Física y Deporte y cuál es la corresponsabilidad en ese tipo de actividades? Sí, mira, yo insisto en reconocer el esfuerzo que hacen los deportistas. Sin duda. Porque, como dice David, 4 mil pesos de una beca, 5 mil o no sé cuánto les den, es muy poco, es muy poco para todo lo que tienen que hacer, viajes, comer, uniformes, instalaciones. Sí, luego no les dan. Entonces, sí es necesario que los deportistas tengan sus patrocinadores. No son profesionales, pero sí es necesario que reciban dinero, que ellos busquen la manera de cómo sufragar todos esos gastos, porque para ser deportistas de este nivel son gastos muy, muy fuertes. No son comprar sus sustancias. Es una parte que ha dejado de hacer gobierno el Estado. Si no tienes dinero, canaliza, gestiona con la iniciativa privada. Sí, bueno, ese trabajo es el de la asociación, ¿qué no? También, también. O sea, ustedes lo acaban de mencionar. Es parte, es parte. La asociación tiene que ser el gestor de sus atletas, principal o no. Como ves que hay algunas asociaciones donde sus hijos representan a otro Estado, imagínate qué pueden esperar los demás deportistas. No en el caso concreto, voleibol. O sea, si participa representando a otro Estado, donde le dan mejores cosas, pues los demás, ¿qué pueden esperar? Perfecto. Pues un tema para poder extendernos y para poder seguir comentando, pero lo haremos en una próxima ocasión. Nosotros los invitamos para que no pierda detalle cada uno de los espacios y de los temas que estaremos abordando en Tiempo Fuera. Por el día de hoy es todo. Le agradecemos su compañía y su sintonía. Los esperamos en una emisión más de Tiempo, Tiempo Fuera. ¡Suscríbete al canal!